Por mi madre yo soy mexicano Por destino soy americano Yo soy de la raza de oro Yo soy México americano Yes, I understand inglés También te hablo en español Yo soy de la raza noble Yo soy México americano ¡Oiga! 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 Sácate de casa a menos hora Yo soy de la raza noble Los defiendo con valor Dos culturas y dos países Dos culturas tengo yo Yo soy de la raza noble Porque así lo hizo Dios ¡Oiga! ¡Oiga! Por mi madre yo soy mexicano Por destino soy americano Yo soy de la raza de oro Yo soy México americano ¡Oiga! 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 ¡Oiga!